Cabe mencionar que el año pasado, en 2014, aproximadamente en junio, en junio o julio por ahí se les dejó de dar ese apoyo económico, ¿verdad? Los conflictos administrativos, de alguna manera administrativa que no justificaron, entonces tenemos una encomienda de nuestro gobernador que todo se tiene que justificar, ¿no? Entonces, como no justificaron bien y hubo unos manejos de ahí en la administración que no solventaron el presupuesto, pues bueno, les tocó ahí. ¿El apoyo económico era? ¿Qué es algo? ¿Regularmente de cuánto se van a dar el apoyo? Más o menos yo creo que como uno, no tengo la cantidad para no decirles exactamente cuánto, pero sí se le da un apoyo, pues algo considerado.